Bueno, hola, buenos días. Acá estamos. Hoy es un día especial, la verdad que es el día del árbol nativo. Y bueno, esta semana hicimos una jornada de plantación de árboles. Tenemos varias actividades y hoy hemos comenzado en la escuela número 35, que ya habíamos comenzado hace un tiempo atrás con el tema de que se iba a renovar la vereda. Y los árboles estaban por ahí en buen estado sanitario. Y bueno, entonces todo ese conjunto, y junto a instituciones como el Rotary también, y al pedido de la escuela, de todo este cuidado del árbol de la vereda y la inquietud por la vereda, hoy hemos culminado y festejando el día del árbol, plantando unos hermosos árboles, freno dorado y siluario jardín, que la verdad que recién nos estábamos sorprendiendo con Silvina, de cómo cambia el color con un simple poner de árboles. Así que bueno, hoy comenzamos. Tenemos otra actividad que ya la vamos a ir informando, con colegio también secundario. Y bueno, lo que pedimos es que el árbol trae mucho beneficio y que renueven, repongan, sigan plantando árboles, que bueno, que bien para todo. Bueno, para la directora realmente un gusto. Se ha renovado la escuela con la vereda nueva y la plantación de los árboles. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos. Realmente la escuela se ve diferente y está totalmente renovada. Así que felices la secundaria número 9 en el turno mañana y la escuela primaria número 35 en el turno tarde. Agradecidos no solo con la Municipalidad de Bragado, con el Rotary y con FISC, que realmente han hecho un gran aporte para que la escuela luzca diferente. Bueno, además han participado los alumnos también en lo que ha sido la plantación de los árboles. Sí, sí, sí. Los alumnos de segundo año de esta institución participaron, bueno, hicieron su aporte, su granito de arena en el momento de colocar tierra para plantar los árboles. Bien, bueno, Fabio Roldán, del Rotary, acompañando esta actividad, organizando aquí con el municipio y llegando aquí a la escuela número 35. Sí, como tal lo habíamos anunciado, Rotary tenía como objetivo plantar un millón doscientos mil árboles en todo el mundo y nosotros nos habíamos comprometido como institución plantar un árbol por Rotario y superamos el número de árboles gracias a la colaboración de la Rotaria Lilian Guación, que también ella es Rotaria y aportó a través de su Academia de Inglés muchos árboles que hoy están luciendo acá en el colegio, como también la Plaza Independencia.